un verdadero caos allá en este municipio del estado de Chiapas y es que fue en específico muy cerca de las Cuevas del Mammut le tenemos todos los detalles Un menor de 11 años de edad resultó lesionado al ser atropellado por un vehículo en el tramo carretero San Cristóbal Tenejapa a la altura de la entrada del centro turístico Las Cuevas del Mammut El accidente ocurrió la tarde noche de este miércoles de acuerdo a la información propiciada por habitantes de la comunidad Agua de Pajarito señalaron que el menor caminaba a la orilla de la carretera cuando fue embestido por una unidad de color blanco tipo Suzuki quien iba a exceso de velocidad Tras el hecho, el conductor responsable se dio a la fuga para dirigirse a San Cristóbal Por fortuna, uno de los testigos le dio alcance a la altura de la garita por lo que más tarde familiares y habitantes del lugar trasladaron al sujeto a la comunidad para que éste pagara una cuantiosa cantidad de dinero ya que esta comunidad se rige por sus usos y costumbres por lo que pidieron que las autoridades no intervinieran El menor fue trasladado a un hospital para su atención médica Para Noti13, Luis Javier Salazar